Estás escuchando, Milenio 3, por Ayuca Navica. Y el homenaje, absolutamente merecido, se produce para esa serie que seguro que muchos de vosotros no llegasteis a ver nunca, y seguro que muchos de vosotros a partir de esta noche vais a ver a través de lo digital, eso es resucitar las cosas, se merece como digo, todos los honores. Comienza una edición más del túnel del tiempo. La alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche. En que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso. Las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica. Los archivos, aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides. Esta noche, mágica, la cruz del diablo, de Gustavo Adolfo Béquer. El metal se está fundiendo, y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano, es nueva totalmente. El túnel del tiempo. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, Iker, ¿qué tal? Historias para no dormir, ¿eh? Tanto en el aire como en tierra firme, y qué mejor colofón que el homenaje, sin duda, a la serie que enseñó el terror televisivo en nuestro país. En los años 60 se abrió una puerta crujiente, que yo creo que siempre ha permanecido abierta, y que realmente estremeció el corazón de los 30 a 35 millones de españoles que vivían en aquel entonces, ¿no? Sí, además una puerta que estaba adornada por aquel entonces con dos rombos. ¿Es verdad? Sí, y en la edición en DVD de estas historias, curiosamente han desaparecido esos dos rombos, con lo cual queda un poco... no es lo mismo. Está desvaído, porque los dos rombos daban también, como la espada samurai que he comentado, Santi, un poco de caché. Y cuando lo veíamos era irnos a la cama, seguro. Venga niños, que hay dos rombos. A mí siempre me mandaban a la cama. A mí también. ¿Quién de nuestra generación, más o menos, así, a grosso modo, no ha visto casi escondidos, acercándose al salón de sus padres, alguna emisión, yo me acuerdo, de historias para no dormir, con los dos rombos? Y aquellos que daba miedo, daban más miedo los dos rombos que casi el contenido. ¿Escuchamos esa puerta abriéndose otra vez en pleno 2011, Diego? Venga, vamos allá. Una puerta crujiente y un grito. Algo que es, de verdad, raíz y esencia del terror. Y todos los que estamos aquí, de alguna forma, nos hemos visto influidos por ese grito y ese crujido terrorífico. Y a partir de ese instante, España entera, con una sola cadena, quedaba paralizada. Radiografía de esta serie, que va a volver a resucitar esta noche, y vamos a contar enseguida, casi intercalando un poco la cronología lógica, un suceso que nos impresionó, que Chicho nos contó en persona y que nos impresionó, para ver con qué fuerza llegaba el público esta serie, estos programas especiales, estas historias para no dormir. ¿Titulares que tenemos que aprendernos para todos los amantes del misterio que no las hayan conocido, estas películas, Diego? Pues estamos hablando de una serie absolutamente pionera en muchos sentidos, porque el terror en televisión, en España, era algo muy poco tratado. El propio Chicho Iván Serrador había hecho algunos pequeños intentos en otros espacios como Estudio 3, pero fue en 1966 cuando comenzó esta serie, que además estaba grabada con cámaras de cine de 16 milímetros, no con cámaras de televisión, como los espectadores estaban acostumbrados hasta entonces. Así que todavía le daba a esas historias una textura mucho más impactante. Como digo, la serie empezó en 1966 y en tres temporadas, y en algunos especiales sueltos, se alargó hasta 1982. Es decir, hay un periodo de varios años en los que se emitieron alrededor de 30 capítulos, con duración que variaba desde los 18 o 20 minutos hasta casi los 105. O sea, estamos hablando de prácticamente largometrajes. Una panopia amplísima y claro, más de tres lustros en el fondo de España con historias para no dormir, que no es poca cosa. Sí, sí, sí. Y como digo, bueno, esa puerta que escuchábamos se convirtió, era algo tan simple y tan reconocible que se ha convertido en un icono. Un icono que asustó a mucha gente, como vamos a ver. Bueno, asustó a mucha gente y se puede decir casi que paró el corazón de mucha gente. Carmen, importantísimo. Vamos a decir, además hay un regalo que es Paranormal Activity 2, que va muy en esta línea, en el sentido de que son modernas historias para no dormir. Sorteamos tres DVDs. Vamos a pedirle a nuestro público, seguramente al público más veterano, si recuerda historias para no dormir y qué historia le marcó en concreto. ¿Te parece? Claro que sí. Vamos a repetir las vías de contacto. Milenio 3 con número arroba cadenaser.com, también www.cadenacer.com, esos mensajes que van subiendo segundo a segundo, y el Twitter de la Nave del Misterio y el Facebook de la Nave del Misterio, donde ahí Guillermo ha estado listo y nos ha puesto, para que lo veamos más clarito, todas las preguntas y que nos dejen también esos capítulos que vieron de Chicho y Baños Cerrador. Bueno, pues uno de los momentos de verdad mágicos en mi trayectoria como periodista, lo constituye el día en que tuve cara a cara a Chicho y Baños Cerrador, en el plató de Cuarto Milenio, y dijo una cosa, y aquí, no sé, con toda la humildad lo digo, pero es que yo me sentí tan honrado cuando dijo que seguía nuestro programa. Hacía un esfuerzo, Chicho, ¿verdad? ¿Os acordáis, no? Para ver nuestro programa. Me decía, ¿cuántos domingos? En mi silla, sentado, solo, viendo tu programa, vuestro programa. Cuando un maestro como Chicho te dice eso, para mí lo demás queda en otro aspecto, ¿no? Haber logrado la atención de un genio sin precedentes en nuestro país, y que es verdad que está en muchas formas de nuestro programa de televisión hay cosas que son homenaje absolutamente clásico a Chicho, pero esa noche en Cuarto Milenio, Chicho, el gran Chicho, que se venía arriba, además, recordando las historias, nos contaba algo que nos helaba el corazón a nosotros también. Hubo gente que murió. Hubo gente que murió viendo historias para no dormir. Yo recuerdo un matrimonio de Andalucía. Si me están viendo, desde aquí les pido perdón a los sucesores. ¿Por qué? Porque una pareja murió viendo historias para no dormir. ¿De lo que le impresionó? De lo que le impresionó. ¿Y sabes qué capítulo era? Creo que era la zarpa. ¿La zarpa? A dos personas, del impacto que les produjo. A un matrimonio. Aquí estamos Noel Calero, Santiago Camacho, Carmen Porter y yo, Iker Jiménez, prácticamente cuadrados. O sea, prácticamente en situación de revista ante un maestro. ¿Cómo lo contaba? Un matrimonio de Sevilla, del impacto de esa historia, fallecía. Y la historia era la zarpa. Una adaptación. Y aquí empezamos con una de las claves, Diego, de esta maestría llevada a la tele en los años 60. ¿Qué cantidad de semillas en los cerebros de los españoles instaló Chicho? ¿Cuántas, vamos a decirlo así, pasiones por la literatura del misterio, por estos temas, por el abanico amplísimo de la visión de lo oscuro, de lo extraño, abrió Chicho con su puerta? Pero adaptaba también, a su manera, relatos de clásicos. La zarpa es un ejemplo, ¿no? Sí, los adaptaba, como ya sabemos, con ese seudónimo que él siempre solía adoptar en televisión, que era Luis Peña Fiel. O eran guiones propios o adaptaba, como dices, estos relatos. En el caso de la zarpa estamos hablando de un relato del escritor William Waymark Jacobs, que escribió en 1902 esta historia, en la que la pata de un mono muerto, de un simio, se convertía en una especie de talismán o de amuleto que, bueno, otorgaba a quien la poseyera tres deseos. Pero claro, esos tres deseos no siempre salían como uno esperaba. La mítica pata de mono, uno de los grandes relatos de la historia universal del terror, a ese mundo de los amuletos y de sus misterios. Tenemos un fragmento de ese capítulo, Diego, que provocó tal impresión en un matrimonio de Sevilla que prácticamente se produjo una doble defunción. Noviembre del 67. Noviembre del 67. Vamos hasta allí con el túnel del tiempo, escuchemos de nuevo esas voces, esos actores, esa textura tan especial que cobra vida, que revive, como en una historia, como la zarpa, en estos instantes a través de las ondas de la cadena SER. Ya la estamos escuchando. Se coge con la mano derecha y se formula el deseo en voz alta. ¿Cómo se ve? Con la mano derecha. Le pido a la pata... ¡No, no, quieto, no! No, no lo hagas, no. No te burles de estas cosas. Consérvala si quieres. Pero si alguna vez le pides algo, hazlo seriamente y pide cosas sensatas. Pídeselo. Piensa que Ricardo murió hace diez días y que además no quise decírtelo antes, pero cuando fui a la fábrica solo pude reconocerle por las ropas. Si entonces el verle fue espantoso, ahora, ahora sería... ¿Qué crees que podría darme miedo de mi propio hijo? Pero Luisa, compre... Es lo que debemos hacer. Pedir que vuelva a la vida. Es un deseo horrible. Pídelo. Luisa, no debemos atentar. ¡Pídelo! Pídelo a que mi hijo vuelva a la vida. Un hombre invocaba la pata de mono para que su hijo regresase a la vida. Desde luego, Chicho, con introducciones de humor que luego comentaremos, daba paso a algunas historias que el público español desde luego no estaba acostumbrado a ellas. Y una de las que más impresionó, luego os preguntaré, Santi y Carmen, si recordáis alguna, una de las que más impresionó al público, porque a mí me la ha recordado incluso, recuerdo a mi madre, que le impresionó muchísimo, el asfalto. Y en el asfalto, el retrato que hacía Chicho de la nueva sociedad urbana que se estaba creando en España era tremendo. Nuevos barrios iban llegando a las grandes urbes. Barrios impersonales. Barrios donde nadie se conocía. Barrios donde uno podía tener un problema de lo más peregrino, pero nadie le ayudaba. Y sobre eso construía una parodia tragicómica del terror que iba angustiando al espectador minuto a minuto como el multipremiado guión del asfalto. ¿Verdad, Diego? Sí, el asfalto, como dices, es una de las historias más recordadas. Estaba basada en un relato original de Carlos Buiza. Se emitió el 24 de junio del 66. Seguramente mucha gente no ha podido olvidarla desde entonces. Y sí, fue multipremiada porque recibió la ninfa de oro al mejor guión en el Festival de Televisión de Monte Carlo en el año 67 y también el premio de la crítica al mejor programa extranjero en el Festival de Buenos Aires. El asfalto nos introducía en la historia, la angustiosa historia de un ciudadano Narciso Ibañez Menta como no, que era el reflejo de la soledad que padecían los individuos. Y la historia era tan simple, tan moderna, tan surrealista como profunda en realidad. Un caballero, un hombre, cruzaba la calzada y se quedaba pegado en un charco, en una mancha de asfalto de la carretera. Y a partir de ese momento desfilaba ante él una panoplia de personajes, una galería de caracteres, ¿no?, que o le ignoraban o se abstenían de ayudarle. Pero, fijaos amigos, si está vigente ahora mismo ese tipo de terror. Chicho quería decir a España entera que te podía pasar algo y nadie te iba a ayudar. Su padre, Narciso Ibañez Menta, genio entre los genios, iban hundiéndose poco a poco en el asfalto reblandecido por el sol, el calor, poco a poco, cada vez más como en una arena movediza. Y nadie le ayudaba. Parecía que le iban a ayudar. Mucho antes de la historia famosa de la cabina de Mercero o situaciones similares, el gran Chicho provocaba el espanto, el espanto gradual en esta historia que ahora Diego recupera. El asfalto. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Dónde, ¿dónde perdió los pies? En el asfalto. ¿Y cómo? No, 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 no los perdí, no, no. Lo que pasa es que con el calor el asfalto se abandó. Al ir a cruzar me quedé pegado y ahora me estoy hundiendo poco a poco. ¡Qué barbaridad! A ver si yo puedo ayudarme. Señor, señor. ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo! Es imposible. Imposible, sí. Está muy pegado y yo sin fuerza, sin brazo, no sirvo para nada. Por favor, ¡dame a un guardia! Por estos barrios nuevos y apartados y a estas horas es difícil encontrar uno. Sí, pero entonces 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 llame por teléfono. Al final el gran Narciso Ibáñez Mente era consciente de su mala suerte y en los minutos que no vamos a desentrañar sabía que su fin estaba escrito. Nadie le iba a ayudar. El asfalto. Carmen recordaba una historia del enterrado vivo, una adaptación de Edgar Allan Poe pero contado con unos códigos que aterraban y tú eras una niña muy pequeña en el 82 y se te quedaron imágenes todavía en la cabeza. Esa era la fuerza de Chicho. Unas pesadillas yo recuerdo que claro no me dejaban nunca verlos porque luego tenía que dormir con mis padres en la cama del miedo que me daba. No estábamos acostumbrados a esos miedos, Santi. No, la verdad es que no. Y, jolín, yo me acuerdo del asfalto yo evidentemente debí de verla en alguna reposición porque yo tenía un año cuando se emitió alguna vez y la recuerdo perfectamente y desde luego no es la más terrorífica la que mejor me acuerdo de ella me acuerdo sobre todo del caso del señor Valdemar Rotter terrible, terrible adaptación de Edgar Allan Poe y sobre todo el televisor. Esa es, el televisor es mortal. Bueno, vale, vamos sobre el televisor porque a todos nos dejó sobrecogidos y ahora escuchando las voces menuda profecía. ¿Veis a escuchar algo de los años 70 a principios? Que es una profecía de la televisión de hoy. Ya lo contaba Chicho. Es tremendo. Pero Chicho tenía algo y por favor quiero vuestros capítulos, episodios, ¿qué recuerdos tenéis de las historias para no dormir? Las introducciones. De repente las introducciones como para descomprimir, como para dar oxígeno eran tragicómicas, Diego. Sí, y además Chicho siempre señaló como referente y nunca lo escondió a Alfred Hitchcock que desde 1955 hacía prácticamente lo mismo en su serie Alfred Hitchcock presenta. Siempre esas presentaciones servían de prólogo a las historias pero siempre se remataban con un gag, con ese chiste, con esa vuelta de tuerca del humor negro tan característico de Chicho y era algo que en España también había hecho por ejemplo Adolfo Marsillac en algunas adaptaciones de relatos de William Irish o en alguno de los semanarios en uno en concreto más populares de España en aquella época había una sección que también se llamaba Tiemble usted después de haber reído ¿no? Tiemble usted después de haber reído Sí, Chicho siempre señaló que no tenía ningún inconveniente en mostrar su reverencia y su inspiración para esas historias en esos otros factores Hombre, es un ejemplo de grandeza reconocer a los que hacen cosas Pero incluso era original Bueno, era tremendo era tremendo Las introducciones de Chicho además con cuatro cosas de decorados como muy vamos a decirlo espontáneos como de un teatro que se está trasladando nunca con gran parafernalia y una historia historias como Diego la de este regalo Claro la gente muchas veces por afinidad por pasión con el programa pues manda regalos Algunos regalos eran sorprendentes Este, por ejemplo iba con el capítulo El aniversario Día a día como digo se reciben ¿Sí? Sí Este paquete certificado es para usted Ah, muchísimas gracias El público amable El público El público El público que no solo nos aplaude sino a veces nos obsequia con A ver, perdón ¿Qué será? Estimado señor Ibañez Herrador Mi esposa que en paz descanse era su más entusiasta admiradora A todas horas me hablaba de usted me hacía leer todo lo que sobre usted se publica y lo que es peor me hacía presenciar todos sus programas Todos Mi querida esposa que en paz descanse me repetía y repetía constantemente que usted y sus guiones le hacían perder la cabeza Por lo tanto he decidido que si ella la perdía usted la encontrase Chicho abría el paquete y estaba la cabeza de la buena señora Genial como pocas cosas Genial además porque uno se reía pero después después venía el miedo y el miedo a veces que acudía a perfectas descripciones del misterio Hay un episodio especialmente horrible de una de las reposiciones o últimas épocas de historias para no dormir que habla de Freddy Y bueno Santi Santi acaba de dar un suspiro una exhalación y ha saltado casi un extraño muñeco Muy recordada también por los amigos de Chicho Pero es que además yo la tenía en una nebulosa y yo tardé mucho tiempo en las épocas previas a internet intentando buscar una película de mucho miedo que sale un muñeco sin acordarme que era una historia para no dormir y tardé años en volver a verla y averiguar que efectivamente aquello que me dio tanto miedo de pequeño pues había sido una de estas historias Y es que el terror la descripción de lo que era lo oculto estaba permanentemente en las historias de Chicho y Bañez Serrador Pues yo utilizo las dos cosas De un lado está el bien y del otro el mal y en medio nosotros Que somos una mezcla de ambos Pero de verdad tú crees en apariciones fantasmas y todas esas cosas Todas esas cosas como tú las llamas están con nosotros nos acompañan siempre aunque no podamos verlas Unas nos protegen y otras otras no Yo estoy seguro que ahora se ha hecho un gran silencio escuchando a esta actriz hablando del misterio con esa contundencia y con esa verdad Chicho Bañez Serrador sabía mezclar todo eso y hacer que el público no se desenganchase ni un minuto del contenido Elementos absolutamente clásicos pero tratados con otra capa nunca mejor dicho como los vampiros aparecían en estas historias para no dormir Diego Si por ejemplo uno de los capítulos más recordados sobre vampirismo fue La Pesadilla que se emitió el 20 de octubre de 1967 En La Pesadilla nos remontábamos hasta finales del siglo XIX en la aldea de Kislova en los Carpatos Orientales nos situaba Chicho y esa aldea era asolada por una serie de misteriosas muertes de muchachas que aparecían con una especie de marcas en el cuello y los hombres del pueblo sospechaban o echaban la culpa de todo esto a un vecino del lugar de nuevo Narciso Ebañez Menta que misteriosamente nunca salía de casa de día y bueno pese a la oposición del médico planeaban acabar con él Esta mañana las viejas que amortejaron a Rosa Casoba descubrieron marcas en su garganta ¿Y qué? Mi hija también las tenía ¿Y la mía? dos marcas como como dos marcas muy curiosas aquí sobre esta vena dos heridas pequeñas os lo he dicho mil veces pueden haber sido causadas por algún broche o tal vez se las hicieron ellas mismas con las uñas pero las seis muchachas muertas las tenían no eso no las tenía Rosa y también tu hija que la disca pero no la tuya sí que las tenía no te han dicho que las tenía pero claro la gente habla la gente imagina murmura y todos terminan por creer en una patraña absurda y estúpida hay algo muy extraño en todo esto estamos como acunados o abrazados o arropados por un terciopelo muy especial que es el de las voces el carácter lo que nos transmiten estos actores estoy convencido no los conocí evidentemente pero estoy convencido entregados absolutamente a la causa porque un buen director lo que tiene que hacer es que su equipo la gente que está trabajando ahí crea realmente en lo que hace y eso se transmite 40 años después estábamos aquí escuchando espero que la audiencia también y nos salía del alma un poco decir casi sin hablarnos es que ya casi no hay voces como estas no es que que aplomo que sensación de algo bien hecho madre mía sí además hay por ejemplo se respira esa formación teatral de muchos de estos actores de haber pasado muchas horas y muchas noches en las tablas de los escenarios que yo vamos te lo decía es que ha sido un exaluto es que no hay actores ya como estos con esas voces que no tienes que verlos no tienes más que es que tiene una textura especial o sea es una cosa yo de verdad estoy gozando y te aseguro que mañana mismo cuando me despierte voy a irme a escuchar y a ver a estos actores que no solamente en la serie de Chicho sino en los míticos Estudio 1 en muchas cosas que hacía la televisión española de aquellos años pues vieron lo mejor de su profesionalidad para nosotros ojalá mucha gente haga como tú Santi porque entonces el túnel del tiempo como ha sido con Sagan con Íñigo con tantos personajes tendrá un sentido real que la gente más joven sobre todo o los que quieren reencontrarse con su propia nostalgia recuperen porque recuperar que se vuelva a visualizar esto que se vuelva a escuchar es revivir es resucitar esto no se puede quedar en el polvo del olvido porque es maravilloso y nos enseñó muchísimas cosas yo no sé si hay público más o menos joven que recuerda algunos episodios de historias para no dormir o si hay jóvenes que ahora se van a lanzar a la piscina de estas historias de verdad insuperables pues mira Almudena nos decía me acuerdo cuando vi la historia de Freddy que salía la banda sonora del resplandor que miedo pasé una de las que más miedo me da es la cabaña Cristina Atravieso la zarpa la que enterraba en boca abajo porque tenía catalepsia esa era absolutamente yo la volví a ver en el DVD y volví a tener pesadillas dos amigas alpinistas que huyen de un marido que le ha pegado a una de ellas o que se han separado que están en el Pirineo y hacía falta cuatro tablas cuatro cosas una caseta nada más y por las noches pues parece que aparecía una de ellas muerta y la enterraba la compañera allí empezaba una historia de terror porque después de haberla enterrado en la nieve volví a aparecer fuera de su tumba una historia de catalepsia de misterio de temas que no se conocían y que nos recuerdan nuestros oyentes Mario nos dice recuerdo verlo alguna vez que me dejaba mi madre que le gustaba mucho recuerdo que era una de zombies la noche de los muertos vivientes creo como impresionaban esas imágenes en blanco y negro y ese grito bueno y mucha gente claro que imagino que funde recuerdos historias de una época de la tele casi casi en blanco y negro en carne recordaba uno que se titulaba la mancha era una mancha que aparecía en la pared y comenzaba a extenderse pues eso yo no lo recuerdo ahora mismo ¿tú lo recuerdas Diego? la mancha la verdad es que no me suena pero sabes Iker que la gente quizá no esté fundiendo tanto como pensamos con la noche de los muertos vivientes porque en los 80 Chicho presentó mis terrores favoritos es verdad donde era un contenedor de películas de terror clásicas es verdad con Luis Armenteros y probablemente venga de ahí claro que ahí esto del hombre serpiente y tantos otros terribles recuerdos Jonas Pascual dice que él tiene los DVDs de la gran serie de historias para no dormir y que los que más le impactaron fueron los de la bodega 1 y la bodega 2 y ahora que comentáis el de la zarpa es el DVD 3 de 8 que son hay que recuperarlos yo recuerdo y nos hemos dejado mucho material quizá se pueda hacer otro recuerdo porque es imposible desblozar aquí el material que hay de historias para no dormir pero recuerdo Diego esa introducción en la que Chicho salía prácticamente sin nada con un tonel porque decían que el presupuesto no daba para más pero que tanto él como los obreros digamos mecánicos electricistas habían dado todo por ese capítulo que íbamos a ver algo genial la introducción del tonel precisamente por eso salía con un tonel mira Televisión Española nos dice Maya que los está reponiendo poco a poco los capítulos los está poniendo en la página web sí en la página web del archivo de Radio Tres Española están algunos pues digámoslo porque es una maravilla extraterrestres los ovnis los extraterrestres seres de otros mundos también llegaron por supuesto en historias tan maravillosas como la alarma la invasión en una ciudad española infiltrándose de seres de otros mundos pero traemos aquí una joya que es tan maravillosa y homenaje al padre de Chicho al gran Narciso Ibáñez Menta que nos contaba Chicho que se transformaba realmente que perdía su esencia para convertirse como si fuera un medium en Edgar Allan Poe en el señor Valdemar en tantas y tantas historias pero la que es genial también es la broma entre comillas que le gasta a su entrevistadora Chicho Ibáñez Herrador hablando de la auténtica naturaleza de su propio padre ¿verdad Diego? exacto además precisamente esto ocurría no en historias para no dormir sino en mis terrores favoritos el 20 de septiembre del 82 Chicho está hablando con Luis Armenteros la copresentadora del espacio sobre esa capacidad de su padre de Narciso Ibáñez Menta para transfigurarse ¿no? en esos personajes y Chicho en ese programa revelaba pues la auténtica naturaleza de su padre si quieres contamos ahora o luego en lo que ocurría a Iker lo escuchamos y luego lo rematamos porque es maravilloso resulta que la gran caracterización de Narciso Ibáñez Menta era una que nadie sospechaba ¿y usted cree en extraterrestres platillos volantes y todas esas cosas? pues sí pues sí que creo y además además tengo tengo mis razones para creer en ello yo he sido uno de los pocos o de los muchos que ha visto un platillo volante lo vi en Barcelona en 1971 en el alto de los Brooks iba yo en coche desde Barcelona a Madrid y allí lo vi detuve el coche y bajé a verlo y luego efectivamente el ABC registró la noticia y lo registraron los radares de los aeropuertos de Barcelona y de Palma de Mallorca y además además creo que conozco a un ser a un ser que no ha nacido en este planeta pero ¿pero lo dice en serio? sí tan en serio por supuesto que sí esta es una de las más difíciles caracterizaciones de mi padre no lo entiendo muy bien fácil ¿por qué? porque aquí está su padre tal y como le vemos todos los días normal sí tal 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 y como creen que es mi padre por eso te digo lo de la caracterización difícil y sutil pero es que papá papá no es así Chicho hijo sí, sí ahora termino espera un momentito ven ya a buscarte para que vayamos a ver a mis nietos ah bueno acércate acércate permítame que te presenté mi padre Luis Armentero mi compañera pero su papá es así sí, claro que sí lo que ocurre es que dicen que nació dicen que nació en Asturias pero no su platillo tomó tierra en Sama del Angreo y claro tiene que ir caracterizado de Ibañez Menta para no llamar la atención cuando quiera nos podemos ir papá que le guste a ustedes el programa hasta la semana que viene Luis Armentero vámonos papá vámonos Chicho casi no hay ni que ver las imágenes pero ¿qué estábamos viendo Diego? estábamos viendo a un muñeco una especie de extraterrestre de medio metro de color verde que se iba de la mano de Chicho se iba fuera de cámara y que evidentemente según él era la verdadera identidad de Narciso Ibañez Menta genial que un día habrá que hablar del propio Narciso Ibañez Menta que le va a protagonizar incluso películas del llamado terror parapsicológico en España pero tanto Santi como Carmen como muchísimos amigos han coincidido con el televisor yo recuerdo el impacto por ser ya en color esta edición el televisor un papel de Narciso Ibañez Menta que encarnaba a un pobre hombre hipnotizado por la tele dominado por la tele no sabía hacer nada sin la tele su sueño era una tele en color que más habría que contar para un corte que es tan brutal con lo que se cuenta era el una vez más era un poco advertir incluso de los peligros del medio Diego si en la línea de lo que ocurría con el asfalto era más o menos esa tónica el televisor se emitía en la última etapa de la serie el 5 de julio del 74 era un mediometraje en el que por primera vez según Chicho la televisión era criticada desde la propia televisión era la primera vez que ocurría se contaba el quehacer diario de un hombre gris sin otro aliciente como decía Sikker que el de ahorrar en su trabajo para comprarse un televisor y lo que comenzaba siendo una comedia pues una comedia dramática iba adquiriendo tintes un poco extraños de terror a medida que el aparato casi casi poseía al protagonista se podía decir era una metáfora del embrutecimiento al que puede llevarnos la televisión y que hoy desde luego está más de actualidad que nunca pues vamos a terminar nuestro homenaje a Chicho y a su padre a dos maestros de la televisión que nos enseñaron tanto hablando de la televisión esto es como una profecía de Nostradamus fue el último capítulo por cierto último capítulo ¿qué año Diego? 1974 se repuso más tarde la última vez creo que se repuso en el año 2000 bueno pues en el 74 ese hombre que soñaba con la televisión y con pasar horas y horas junto a ese invento maravilloso empezaba a transformarse el final una de las franjas finales del capítulo es aterrador sobre todo es aterrador escucharlo ahora voy a abrir la tapa del televisor para hacerle ver que esto es solo un aparato electrónico lleno de cables de lámparas y nada más no, no lo haya ¿por qué no? sería como abrir una cazarata de maldad aquí dentro está la violencia la sangre el horror la mentira todo está aquí tratando de salir de invadir las casas hasta los locutores que parecen hombres y mujeres normales no lo son porque solo hablan de guerras de asesinatos de ratos de luchamiento pero si usted teme todo eso ¿por qué sigue viendo televisión? porque la necesito porque ya no sé pensar es ella la que piensa por mí el televisor 1974 Chicho Ibañez Serrador Narciso Ibañez Menta poco más que añadir las profecías existen porque la necesito y porque ya no sé pensar por mí mismo Diego Marañón estremecidos despedimos este túnel del tiempo seguramente ambos personajes merezcan otro recorrido por esa extensísima biografía llena de éxitos hasta la próxima compañero un placer Iker como siempre ¿dónde está nuestro compañero Javier Sierra por cierto? pues Javier creo volando hasta Colombia creo en Colombia sí pero acaba de estar acaba de estar en Argentina ha estado toda la semana desde el domingo pasado que justo aterrizaba cuando nosotros terminábamos el programa pues ha estado allí toda esta semana y habrá volado hasta Colombia se ha entrevistado con los principales ufólogos dice que hay algo que se cuece por ahí le he dicho Javier ya que vas a estar un mesecito vagando por diferentes países de América tienes que ser nuestro cronista en el nuevo mundo cronista en América que se cuece Javier Sierra Argentina sigue siendo un país lleno de misterios yo he pasado estos días muy cerca de alguno de ellos por ejemplo no se habla de otra cosa en ciertos ambientes que de unas apariciones que ya llevan pues bastantes años 21 años en el candelero pero que ahora son objeto de una nueva controversia me refiero a las apariciones marianas de Salta allí una vidente que hoy tiene 58 años que se llama María Lidia Galeano que es madre de tres hijos sigue protagonizando fenómenos vinculados al más rancio misticismo estigmas llagas ayunos de hecho desde hace mucho tiempo sigue abierta una controversia con las autoridades eclesiásticas que no se deciden a autorizar a fecha todavía de hoy estas apariciones tan parecidas por otra parte a las españolas de San Lorenzo del Escorial dos millones de peregrinos son los que van cada año a ese lugar y en esta última feria del libro de Buenos Aires la que se clausura justo en estos días se presentaba un libro de un teólogo francés muy reconocido que con 90 años estuvo en el lugar de las apariciones y da crédito le da valor a lo que allí está sucediendo se trata nada más y nada menos que de René Laurentin un marianólogo que hizo también famosas las apariciones de Medjugorje lo curioso es que a muy pocos kilómetros de Salta en la villa de San Carlos desde hace dos años se habla también de las apariciones no de la Virgen sino de lo que allí llaman el hombrecito brillante una criatura de 50 centímetros que ha sido vista por pastores y por incluso algunos oficiales de policía del lugar y que ha dado pie también a toda una pequeña leyenda en esa zona la agencia de noticias Copenoa es la que recoge periódicamente las visiones en los valles de Calchaquíes de esa zona que a mí por supuesto me ha llamado la atención por la proximidad con las visiones marianas de Salta por lo demás en Argentina las noticias hablan de objetos de geometría variable que es la nueva definición que dan algunos ovnis que aparecen en filmaciones en estos últimos dos años y que son objeto de controversia entre los expertos y a los que expertos de Rancio Abolengo con los que me he podido reunir estos días tampoco dan un crédito desmesurado uno de esos expertos es nada más y nada menos que Fabio Cerpa de 82 años tuve la oportunidad de compartir mesa mantel e incluso presentación del ángel perdido en la feria del libro de Buenos Aires bien acompañado por su presencia me sorprendió algo que seguro que hará sonreír a más de uno Fabio Cerpa autor de libros clásicos como Los hombres de negro y los ovnis y tantos otros que protagonizó un encuentro directo con un objeto no identificado en 1959 que fue lo que a él le volcó en la investigación de estas cuestiones sigue siendo una autoridad muy reconocida en Argentina de estos temas de hecho presume a fecha de hoy de que incluso el genial Andrés Calamaro en su primer disco le dedicó un tema donde le daba la razón lo escuchamos Absolutamente mítico y glorioso Fabio Cerpa que ha pasado muchas veces por Milenio 3 el gran ufólogo argentino una crónica de nuestro corresponsal en las Américas todo lo que vaya pasando en diferentes países al minuto corresponsal de lujo Javier Sierra y podemos terminar con los mensajes y los ganadores que había y un sorteo importante bueno que apunta en otra canción Irene Muñiz nos dice que hace unos 7 años una canción que se llamaba O Galicia Calidade de un grupo galitano Compás Mártires del Compás que decía O Galicia Calidade donde estará Bin Laden en el fondo del mar solo Dios Alá lo sabe los ganadores Iker Pedro de Yecla que decía no termino de creerme que Bin Laden haya muerto sin imágenes sin nada que lo demuestre y tanta rapidez para deshacerse del cadáver los americanos son muy fantásticos pienso que hay gato encerrado otro de los DVDs es para es que tengo que abrir los mails María Eva Villanueva que nos hablaba de una película que se llama Los Lagoniers de Stephen King que al parecer tenía mucho que ver con un avión también que se estrellaba y el último de ellos es para vamos a ver si se me abre porque esta noche tenemos problemas con las vías de contacto creo que es Gabriel que nos decía en un mensaje en un mail sois los mejores y decía a mí también me parece muy raro que tras casi 10 años de guerra cerca de un millón de muertos atentados y demás ahora vengan con que lo han disparado a la cara y lo han tirado al mar vaya trola teniendo en cuenta lo mal que nos sienta a todos Guantánamo no sería más probable que lo tengan bajo tortura en este momento para sacarle toda la información bueno pues los DVDs irán para ellos que se pongan en contacto con nosotros nos envíen su dirección y les mandaremos el DVD y nos mandaban un mail de despedida a una amiga se llamaba Donna era una perrita que tenía 16 años y medio y bueno pues están muy entristecidos tanto José Antonio como Nuria su mujer y que desde aquí pues mandáramos esas palabras de aliento para Donna que seguro que nos estará escuchando y a ellos también y seguro nada más que hay otro perro otro amigo que necesita su cariño de inmediato nuestro saludo para animales y para personas para todos ser muy felices Santi nos vemos mañana en la tele nos vemos mañana y solamente hace un recordatorio en Getafe Beatriz Menchen está haciendo 9 días lleva de huelga de hambre para evitar el sacrificio de los animales de las perreras un recuerdo de ella muy interesante muy interesante si señor hay que decirlo como se llama la chica Beatriz Menchen que había sido directora de la perrera de Getafe y ella no mataba animales pues todo nuestro apoyo mañana nos vemos en Cuarto Milenio desde un lugar muy especial emitiendo desde allí prácticamente y lo vamos a disfrutar a eso las 12 y cuarto 12 y cuarto ahora todas las noticias aquí en la SER sean muy felices amigos feliz semana ¡Gracias!